Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré, cantaré, cantaré En el blu y pinto, feliz de estar en el azul Y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el vaso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré, cantaré En el blu y pinto, feliz de estar en el azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré En el blu y pinto, feliz de estar en el azul Volaré, cantaré Volaré, cantaré En el blu y pinto, feliz de estar en el azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me hizo ir a volar en el cielo infinito